¡Hola, sexys! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videíto más. Si no me conoces aún, me presenta. Mi nombre es Steph Palacios. Soy educadora sexual. Sí, como en sex education. Sex, relationship, therapist, thank you very much. Hace algunos días, por mis redes sociales, siganme en todas mis redes sociales, por favor, les estuve diciendo de una famosa black box de condones Prudence que traía el futuro aquí adentro. El futuro, señoras y señores. El futuro se llama Prudence. A ver, uno de los grandes pretextos que me ponen para no usar condón es que no se siente igual. Ya con esto no hay pretexto, porque Prudence sacó un preservativo completamente nuevo en todos los aspectos. Ahorita les voy a explicar qué pecs con esto. Pero la onda de este preservativo es que se siente como si fuera al natural, como si no trajeras condón. Este preservativo es ultra delgado, ultra resistente y no es de látex. Es de una resina sintética. Así que si tú tienes alergia al látex, razón por la cual te cuesta trabajo conseguir preservativos o también es otro pretexto para no utilizarlos, ya con esto no hay problema porque no tiene látex. Por eso, en el giveaway que les hice en Instagram donde les regalé una black box, yo les preguntaba qué invento les gustaría para la anticoncepción o para la vida sexual y hubo dos respuestas muy frecuentes. Una, un anticonceptivo o algo que evitara que contrayeras una infección de transmisión sexual. Y lo segundo es que existiera algo que pareciese que no traes nada puesto como que si lo estuvieses haciendo al natural. Y bueno, creo que aquí están los dos en uno. Aquí está el combo completo porque obviamente este preservativo te sigue protegiendo de infecciones de transmisión sexual. Y aparte, el chiste de esto, como les digo, es esa sensación al natural. Trae ya lubricante integrado, ya trae aquí sus lubricantes, que estos lubricantes, déjenme les digo, que son unos lubricantes muy especiales porque no son lubricantes cualquiera, son lubricantes hechos específicamente para este preservativo. O sea, si ustedes compran Unique, no vayan a echar este lubricante en el látex porque no es compatible con látex. Lo que sí es que el lubricante base agua que se utiliza en los preservativos de látex, lo pueden utilizar también en Prudence Unique. Otra cosa y gran error que muchos hacen es que guardan los condones en la cartera y en la cartera se pueden llegar a maltratar y por lo tanto puede ser que se rompa. Pero esto ya tiene una cajita que está como dura para que ya lo metas en tu cartera y no les pase nada a los preservativos. Entonces ya metes tu lubricante y tus preservativos y ya listo para la guerra. La presentación de los preservativos es totalmente diferente a la que conocemos. Esta cajita tiene tres preservativos, entonces lo jalan de aquí y aquí están. Una, dos, tres. Además de que cuando lo adquieres trae este instructivo en la caja para que sepas utilizarlo correctamente. No se me vayan a espantar de que qué voy a hacer con eso. No, aquí trae todas las instrucciones de uso, así que no hay pierde. Y si no, comparten este video y lo ven una y otra y otra vez por mi mejor. Les voy a enseñar a colocarlo y para que también lo vean, pero para eso necesito a alguien a ver que se asome por aquí. Está con nosotros y nosotras el maravilloso Sam. A ver, estoy parada y voy a poner el preservativo parada, o sea, en una posición complicada para que vean lo sencillo que es y que real, no les miento, es totalmente diferente. Sacan el preservativo de aquí y viene así, ¿ya vieron? Entonces le quitan este papelillo y el preservativo ya viene así. Ya vieron, es totalmente diferente a lo que conocemos. Entonces, trae estas dos cintas, de este lado las letras están menos marcadas que de este lado, entonces se coloca del lado donde las letras están súper marcadas hacia abajo. Entonces, acuérdense que para poner el preservativo hay que apretar la burbujita de la puntita y bajarlo porque si se guarda aire entonces se puede romper. Con este preservativo ya se olvidan completamente de esa situación. Literal, nada más lo bajan y se acabó. Ya viene también lubricado y si se dan cuenta el material también es totalmente diferente. Esta resina es 10 veces más delgada y 3 veces más resistente que el látex. Entonces, chéquense, estoy en una posición incómoda. Ahora imagínense ya bien acomodaditos, acomodaditas, recostaditos ahí ya con todo puesto. Aquí, no. Nada más lo agarran así de las cintitas y ya que esto esté bien erecto, por supuesto, acuérdense, donde están las letras, así fíjense, hacia abajo. Lo ponen y listo. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando utilizamos látex, o sea, obviamente si se siente no me digan que no, pero a lo mejor un poco la diferencia de temperatura. Y esta resina lo que hace es como que sientes más la temperatura, sientes más la textura de la piel definitivamente y es una maravilla. No empiecen con que tú, como sabes, ya lo testé, ya lo testé, ya lo utilicé y sí está más chido, la neta. Y el lubricante se los voy a enseñar, fíjense. Es como, o parece, parece vaselina, pero no es vaselina. No se les ocurre echar vaselina o algo así que se parezca a esto porque no. No, no, no. Es algo especial para el uso de este preservativo. Entonces, si se ve en la consistencia, es como más, como más espesa. Ahora, este lubricante solamente es de uso externo al preservativo. No se pone por dentro, solamente externamente, ¿ok? Esta resina, a diferencia de látex, no estira, pero tiene una medida completamente estándar. Ya lo testeamos el Tío Prudence y yo en las oficinas del Tío Prudence y de verdad le quedó a varios tamaños de penes, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Entonces, no hay pretexto. Y pues ya, el futuro está en mis manos. Eso será muy raro con esto en mis manos. El futuro está en mis manos, claro que sí, ¿cómo no? Pruébenlo. Neta, es una maravilla. Esto es tecnología. La tecnología está avanzando. Qué chingón que tengamos nuevos anticonceptivos y nuevas opciones. Lo pueden adquirir en la tienda online de Prudence hasta ahorita. De todos modos, en mis historias. Yo les voy a estar contando en los puntos de venta en donde va a estar presente también. Y misterio resuelto. Esto es lo que llevaba semanas, queriendo decirles, porque esta es una gran noticia. Una gran, 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 gran noticia. Así que a disfrutar, a disfrutar un montón. Les amo. Nos vemos muy pronto en otro... ¡Suscríbete al canal!